Tenemos invitados, tenés un invitado, ¿no? Claro que sí, nos vamos a la provincia de Tucumán. Hay una frase que tiene en Tucumán, un spot, que dice pequeño, pequeño lugar en el mundo. Y yo le sumaría eso, es como estas píldoras que tiene, mucho, pero es pequeñísimo, te lo ingerís. Tucumán es eso, es pequeñito en lo geográfico, pero la empanada, los paisajes, los ríos, la montaña, su gente, no sé cuánto. Estamos con Luciano Dupor, que él es un hacedor del turismo desde hace mucho tiempo. Seguramente más de un argentino ha llegado a Tucumán y ha dicho quiero que me lleven a tal lado, y la agencia de él está ahí. Y tiene la generosidad de charlar con nosotros. Luciano, Claudio en el piso, Vicente por aquí también en esta modalidad nos encontramos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo les va? Todo muy bien, gracias a Dios. Acá en Tucumán, Jardín de la República. Lo denominó César Miento cuando conocí Tucumán. Aparte de todo lo que nombraste, es una provincia pequeña, sí señor. Cuénteme, dígame lo que necesite. Estamos pasando un verano bastante con algo de movimiento. Bien, Luciano, contale a los televidentes del país que después de una pandemia, mejor dicho, no ha pasado la pandemia, pero después de un año duro como el que estuvimos encerrados para cuidarnos, bueno, han elegido lugares. Tucumán, ¿qué le ofrece al argentino que nos está viendo? Bueno, después de este año bastante duro, el turismo fundamentalmente una de las áreas más golpeadas a nivel mundial, no escapa la de nuestra provincia de esta situación. Hemos trabajado bastante para tratar de recuperar, que no va a ser fácil, el tiempo perdido, el año pasado, mejor dicho, ha sido un año muy duro. Estamos con distintos circuitos, estamos recibiendo turistas, la ocupación hotelera no es alta, realmente a nivel nacional también manejamos números bajos, pero estamos brindando distintas excursiones mostrando nuestra hermosa provincia, conociendo los Valles de Caltaquíes, la Fidel Valle, la VD Turística, el Cadillal, que está muy bonito, que es un vique que tenemos a 25 kilómetros de acá, nuestros cerros San Javier, con Villa Nuguet, Raco y Zambón, estamos haciendo distintos circuitos todos los días, mostrando la belleza, el verde de Tucumán, Tucumán es muy verde, más ahora, es todo el año verde, y en verano es mucho más, porque ya tenemos mucha cantidad de agua que también nos permite que florezca nuestro color, ¿no? Es el verde. La Secretaría del Ente de Turismo... Sí. Dime, dime, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cómo está el tema protocolo? ¿Cómo se puede ingresar a Tucumán? ¿Qué están pidiendo? A ver si nos podés contar. Mirá, el protocolo que se está pidiendo en todo el país, hay que entrar a argentina.gov.ar y hay que sacar el verano, para los que no están en el circuito del norte, porque el circuito norte, con el protocolo, con solo utilizar el sistema de cuidar, pueden ingresar y moverse dentro de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Nosotros, los tucumanos, digamos, y el circuito del norte, nos movemos solamente con el cuidar. Ahora, cuando ya vienen de Buenos Aires, o cuando ya vienen de otras provincias como Córdoba o Mendoza, que visitan mucho Tucumán, Santa Fe también, ya cualquier provincia tiene que entrar a la página del gobierno y ingresar por verano hacia la aplicación y contar a qué hotel venís, cuánto tiempo te vas a quedar, y las fechas de entrada y salida, y qué medio de transporte vas a utilizar, como se está utilizando casi todo el país. Claro que sí. Llegamos, imaginemos este cuadro, Luciano, llega una familia, un grupo de chicos, papá, mamá, llegan con todos estos protocolos que vos decís a la provincia de Tucumán. ¿Qué tiene para hacer desde tu punto de vista y desde tu experiencia turística allí en la provincia? ¿Cómo lo invitamos a enamorarse más de ese jardín? Sí, Tucumán tiene muchísimas bellezas naturales, unos paisajes únicos, y los chicos y la familia puede disfrutar mucho del Dic el Cadillac, que está a 25 kilómetros de acá. En la capital también visitar la famosa casita de Tucumán, que nosotros decimos la casa histórica, la gente de todo el país le llama la casita de Tucumán, que es un sitio obligado a conocer. Pueden visitar también todo el city tour de la ciudad, conocer San Miguel de Tucumán, que tiene mucha historia, porque no solamente tenemos la historia del 9 de julio, todos los relacionados a la independencia argentina, sino también el día de la batalla de Tucumán, Manuel Begrano hizo gran parte de su vida, pasó acá en Tucumán. Hay muchas cosas para conocer San Miguel, y luego también tenés distintos circuitos que podés realizar durante el día, durante el día completo, conocer Tafí del Valle, conocer a Maicha del Valle, la ruina de los Quilmes, un sitio arqueológico, uno de los más importantes en la República Argentina y uno de los más importantes en Sudamérica. Hay muchas cosas para realizar actividades de cabalgata en algunos destinos, como Tafí del Valle, que tiene mucha montaña, muchos caballos, actividades recreativas en el Cadillal, con todo lo que es náutico. Hay muchas cosas para conocer, en los sillas, en el Cadillal, hay muchos lugares para pasar y podés estar una semana conociendo cosas sin ningún problema. Es un destino que da. Después de hacer ese recorrido. Y nuestra gastronomía, ¿no? Sí, claro. Ahí está, después de hacer el recorrido me dio hambre, me dio hambre y me dio sed. Quiero tomar también algunas bebidas. Exactamente, exactamente. En Tucumán lo ve de todo eso, de bebidas. Fundamentalmente, mirá, nos ha crecido muchísimo la parte de las bodegas en Tucumán, que está en la zona de los Valles de Calchaquí, la zona de Amacha del Valle y Cololó del Valle. Hay 14 bodegas en Tucumán. Gente que no conoce la situación, hay 14 bodegas en Tucumán. Tenemos muy buenos vinos, bien calificados, no voy a nombrar ninguno en marca, vengan a conocerlo y a probarlo ustedes. También Tucumán tiene muchísima noche, la noche marca ahora que estamos un poco más cerrados con los horarios, pero hay muchas cervecerías, artesanales y las comidas nuestras, la típica empanada tucumana que no puede dejar de conocerla, ahora es época de humita también, la humita en el plato, la humita en el chala. También acá tenemos un producto muy importante que es el sándwich de milanesa, el famoso sándwich de milanesa de Tucumán. Es distinto a todos los sándwiches de milanesa del país. También pueden degustarlo acá. Bueno, acá se lo trabaja con un pan especial, se lo trabaja con la milanesa caliente, se saca así con el aceitito, va arriba normalmente el hechuga y tomate y sale mayor a ese sabor y picante si quieren. Es un plato muy requerido, sobre todo a la noche, acá en Tucumán. Más allá de la empanada, la empanada tucumana es lo más importante. Mirá vos, Claudio, si tenemos... Más esta hora con el hambre ya. Claro, y el hambre está ahora, ¿para qué te cuento? Claudio, si tuviésemos que hacer una agenda, tenemos dos años fácil para hacer la Argentina. Estos son los lugares maravillosos que tenemos. Sí, estamos viendo imágenes realmente encantadoras y ojalá, ojalá que el turismo siga apoyando de la manera que lo está haciendo, con todas las restricciones que hay, pero me imagino que las economías regionales, los productores regionales allí en Tucumán también deben estar esperando ansioso a todos los turistas ya ahora en este tiempo de vacaciones. Sí, sí, desde ya, desde ya que estamos todos con la necesidad imperiosa de trabajar y con la necesidad de que nos visiten, de que conozcan Tucumán, de que pasen por Tucumán y abriendo los brazos para que todos vengan a conocer, a pasear, a disfrutar de nuestro hermoso paisaje y nuestro clima. Tú sabes que siempre pensé que los destinos en la Argentina tenían como estaciones. No sé, uno dice verano-misión, el litoral, invierno para otro lado. Tucumán también ha hecho eso con Salta y otros que han hecho una agenda anual, ¿verdad? Tienen eventos, tienen recepción. Tal cual. Esta particularidad, bueno, es pasajera, pero está todo el año, ¿no? Sí, sí, todo el año. Nosotros trabajamos todo el año. Obviamente que hay temporadas más altas, el invierno. Seguro. Está más de... Está el invierno en Tucumán, en el norte argentino, está como más desarrollado. Pero no dejamos de tener mucha visita ahora, en verano, ¿no? Siempre en verano. Tucumán tiene muchos familiares que viven en otras provincias, fundamentalmente en Buenos Aires. Tucumán tuvo un gran éxodo en el año 1966 y hay muchos tucumanos, abuelos, tíos en todo el país, fundamentalmente en Buenos Aires, que se nota mucho que vienen en el verano a visitar a las familias y ahí aprovechan para hacer excursiones, pasear. O sea que tenemos una agenda completa durante todo el año, prácticamente. Repito, el punto más alto es las vacaciones de julio, agosto, septiembre, donde tenemos numerosos congresos y convenciones que estamos desarrollando hace mucho tiempo con mucho éxito, ¿no? Eso son los meses más fuertes. Después de enero, febrero y marzo. Claro que sí. También, digan. Luciano, bueno, agradecerte porque pasear así, por esta modalidad y contagiarnos, verdaderamente te dan ganas de agarrar la valija y salir. Y más en este tiempo tan lindo que se está viviendo. Cuidándonos, repartemos. Con mucho cuidado. Siempre cuidarse. Yo estoy acá, yo estoy sin el barbijo porque estoy encerrado en la oficina, no hay nadie, estoy solo, pero utilizamos todos los medios de cuidado que se necesitan para esta situación. Y tratando de que, bueno, el mundo se normalice y que todo vuelva rápidamente, repito, a la normalidad, tratando de que tengamos una economía firme nuevamente, ya que ha sido un año tremendo el 2020. Y esperamos que nos visiten, que vengan a Tucumán y que, bueno, tenemos nuestro corazón abierto y nuestros brazos para recibirlo a todos los visitantes de todo el país. Luciano, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué me van a pedir si me voy con mi familia para poder ingresar y transitar allí con normalidad, digo, algunos días de descanso? Hay que entrar a la página del gobierno, www.gobierno.gov.ar, verano, y llenar el formulario donde te indica dónde te vas a alojar, en qué hotel, en el domicilio del hotel, datos personales de la gente, de todas las personas que van a ingresar, de todos los pasajeros, y después entrar a la aplicación, cuidar y llenar también los datos de la aplicación. Esas son las exigencias por el momento. Yo sé que en algún momento van a empezar a, va a volver el tema de los hisopados, pero por el momento, hasta hoy 14, viste que esto va cambiando permanentemente, hasta hoy 14, esa sería lo que tendría que cubrir para ingresar a Tucumán, desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, alguna otra provincia, que no sean las que están en el norte. Las del norte tenemos un ingreso que es un poco más libre, más light, digamos, porque tenemos un convenio entre provincial para que todas las provincias del norte, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con la aplicación de cuidar, podamos movernos dentro de esas seis provincias. Ah, ese es un buen dato. Atención, todo el norte del país pueden ir a visitar Tucumán, está un poco más relajada la cosa, sino, bueno, consultá la página oficial para ir tranquilo, con la familia y pasar unos lindos días en la bella Tucumán. Cerrame la nota, Vicente Dalé, ¿te parece? Nada, sí, claro que sí, agradecerle este rato a Luciano Duport y por supuesto, cuando lleguen a Tucumán, pregunten por él ahí en el microcentro en Duport Turismo para ir y hacer... Frente a la casita de Tucumán, frente a la casita de Tucumán estamos. Apuesto que tengo una foto ahí, entonces tengo una foto en ese lugar. Señores, gracias por haber estado... Bueno, dale, gracias por habernos acompañado este ratito y habernos contagiado con el Jardín de la República, Luciano. Hasta otro momento. Muchas gracias y lo esperamos, los esperamos con mucha alegría. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!